Pero muchachos, la reunión y la clase del día de hoy es para explicar entonces el proceso ya más pesado que les dije la semana pasada, de cómo íbamos a cerrar esta asignatura junto con el profesor Remy, esta asignatura como último certamen, va a ser un certamen colaborativo, grupal, en donde ustedes van a ser los encargados de elegir a los integrantes de su grupo, podría darse el caso que exista la posibilidad de que un estudiante quiera hacer el trabajo solo, lo puede hacer, no es la idea, pero también existe la posibilidad de que a un compañero lo dejen solo por algún motivo, que no soy yo acá el que va a estar buscando la causa raíz, yo creo que ese compañero va a tener que hacer un análisis causa raíz, Yo solo, ya, entonces, creo que escuché a alguien. Sí, yo, Franz. Lo que pasa es que justo ahora estoy en Iquique, llegué recién, y el día viernes, o sea, no, el día lunes que tenemos que exponer, tengo el vuelo en avión, entonces, y como justo cambiamos los turnos, va a ser en la tarde, no sé si va a ser a las seis o las ocho. Eh, mira, con su grupo, con Vérselo, yo puedo, yo esa semana voy a estar full presentación, así que, eh, les puedo, nos podemos juntar también el día martes, que es la presentación, el miércoles que tengo presentación, pero dentro de esa semana, el informe. Ya, porque tenemos que estar los cuatro presentes. Sí, 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 la idea, porque la idea es que, eh, dos presenten, y dos puedan contestar, eh, las dudas que tienen los profesores. Ya, profe, eh, entonces, ¿hay flexibilidad para hacerlo otro día en caso de? Sí, 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 no hay problema. Ya, porque si yo tengo el viaje a las seis, no tengo problema en llegar a las ocho, y en el trayecto del bus, y poner en el bus, no me, ahí no me complica, sino que en el avión es imposible conectarme. Entiende, entiende. No, no hay problema. Y para todos lo mismo, si, eh, hay, hay un periodo, ¿ya? Y que, eh, lo vamos a mostrar de inmediato, ¿ya? Eh, acá les dejé la planilla RCM, del que habíamos hablado, del que vimos en clase, ¿ya? Y acá está desarrollado el espacio, ¿ya? Para el segundo certamen, tal como dice aquí, se desarrollará en dos etapas, ¿ya? Fecha de entrega máxima del informe, el, eh, del escrito, el domingo 19 de diciembre. Eso, eso no se cambia, porque si yo lo llego a cambiar, voy a tener problemas en la revisión, porque no me van a dar los tiempos antes del cierre, y, y la idea es que no ponga nota por cuántas hojas tiene el, el documento, sino que lo revise y, y lo explique, ¿ya? O sea, y disculpe, que lo revise y, y lo entendamos bien con el profesor Reini. Ese, esa nota, eh, equivale al sesenta por ciento de la nota final. Después viene la nota de, de la presentación, que equivale a un cuarenta por ciento, ¿ya? O sea, los residenciales, eh, les toca el viernes diecisiete de diciembre. Por ejemplo, ahí también hubo un grupo que me dijo, desde ya, profe, tenemos problemas el diecisiete de diciembre, y lo, algunos lo van a hacer el día lunes, ¿ya? Y el día martes yo también puedo atender en caso de que haya en alguna circunstancia como la que está planteando Frank, ¿ya? Así que, por mí, no tengo problema. Ahora, cuando usted ingresa, donde dice segundo certamen, segundo certamen, acá está el certamen dos, ¿ya? Eh, de alguna manera ese lo revisamos en su momento, ¿ya? O se lo envía, algo dice, pero, ya que estamos acá. Ah, sí, Gonzalo, ahora lo vamos a hacer, porque ya el profesor Reini corrigió su nota en el, porque, todo, todo de nuevo, porque hay un estudiante que me pregunta por una nota que tenía que corregir, la nota, ya, la parte la corrigió el profesor Reini, yo también tengo la nota corregida, solamente que no la he subido al aula, pero ya está lista, ¿ya? El, el viernes pasado me comentó Reini que ya había, eh, corregido su parte, así que ahí lo hacemos sí o sí o sí, ¿ya? Ahora, este es el trabajo, ¿no? En grupal, en conjunto con su grupo, deberá realizar un informe técnico de la elaboración de actividades de mantenimiento en base a la metodología de mantenimiento central en la cofia de la O, ERCM, como le hemos, eh, indicado y realizado en más de alguna oportunidad, ¿ya? Con su grupo, deberán seleccionar alguna empresa detallando el proceso productivo, seleccionando un activo de este proceso mediante alguna de las metodologías de gestión, de metodologías de activos críticos. ¿Profe? Dígame. Con los chicos habíamos hecho un jackknife de, de la empresa, y por ejemplo, nuestro activo más crítico había sido el compresor de aire, entonces nosotros nos dedicamos solo a exponer de, de ese activo. Exactamente. O, por ejemplo, ya, no, ya entendí, porque igual había uno más abajo que era crítico, pero no el más crítico, entonces nos dedicamos al más crítico. Exactamente. Exactamente. O, o, por ejemplo, alguien hace esta metodología y, y le quedó el compresor, le quedó la bomba, y le quedó, eh, un, un camión de alto tonelaje, ¿ya? En tercer lugar. Y ustedes, como desafío, quieren hacer el, el camión de alto tonelaje, pero está dentro de, el equipo crítico, así que podrían hacer ese, si está dentro del equipo, de los equipos críticos, y además podrían decir que el equipo, el conductor, y la, y las turbinas, o no sé qué dije, el compresor y las bombas, eh, son empresas externas, las que hacen, entonces hay muchas formas de justificar, pero si te queda en primer lugar un equipo, obvio que si lo quieren desarrollar de ese, y es solamente un equipo, ¿ya? Entonces, tal como hemos indicado acá, les desarrollan, ¿ya? Esa metodología de jerarquización, eligen un equipo, ¿ya? Y una vez seleccionado ese activo, ahí comienzan todo el proceso, el proceso de hablar del contexto operacional, describirlo de buena manera, ¿ya? Con todos los detalles que yo les di en aquella oportunidad, desarrollar la función principal del subsistema, seleccionado, ahora, ¿por qué pongo subsistema? Porque podría darse, un compresor no es el caso, pero puede darse el caso de un equipo, como el de alto tonelaje que les comenté, que ustedes me van a decir, pero es muy grande, entonces me gustaría dividirlo, entonces podría volver a jerarquizar, y cuando seleccione ahora la jerarquización, me va a decir, mire, el subsistema más crítico nos quedó el sistema hidráulico, ¿ya? Y a partir de eso, profesor, nosotros queremos desarrollar nuestro trabajo, entonces por lo mismo yo les doy la opción de que ustedes puedan desarrollar el trabajo asociado a un equipo, que en este caso, el equipo de Fran, el grupo de Fran va a ser un compresor, pero otro grupo me va a decir, profe, nosotros nos vamos a hacer cargo del sistema hidráulico, ¿ya? De nuestro equipo, ¿ya? Y también es válido, ¿ya? Posteriormente van a seleccionar, ¿ya? Una vez que seleccionen el equipo crítico, desarrollan las funciones principales, ¿ya? Posteriormente a las funciones principales, determinan las fallas funcionales, ¿ya? Y luego de las fallas funcionales, los modos de falla. Por ende, tienen que hacer al menos dos fallas funcionales, una parcial y una total, ¿ya? Desarrollan la función del equipo, desarrollan las fallas funcionales total y parcial, y desarrollan a lo menos cuatro, cuatro modos de fallo a la falla total y cuatro modos de fallo a la falla funcional parcial, ¿ya? Por ende, yo como mínimo debería estar revisando ocho modos de fallo, como mínimo, ¿ya? Si ustedes quieren agregar más, bienvenido sea, ¿ya? Cada vez que ustedes desarrollen un modo de fallo y lo describan, tienen que hacer hincapié en los efectos y la consecuencia de esa falla, de ese modo de fallo, ¿ya? Y posteriormente, como van a ver varios modos de fallo, ustedes realicen un NPR, ¿ya? Severidad, ocurrencia y detección. Hagan los supuestos correspondientes, muchachos, ¿ya? En esta actividad, sí, en su trabajo de título no van a poder hacer su puesto, pero en esta actividad, como es una tarea que es para entender de que usted comprendió el desarrollo del RCM, ¿ya? Me pueden hacer los supuestos, pero indíquemelo, indíqueme por qué está dando esos valores, ¿ya? Ahí no hay problema, no hay problema en aquello, siempre y cuando me lo justifiquen. Dígame. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Raúl. Qué bueno. Bien también, estamos. Profesor, consulta, en el RCM, nosotros tenemos como, ¿podemos agregar componentes al equipo crítico? ¿O solo se puede modificar? ¿Podemos agregar? No me estoy entiendo, ¿eh? En un RCM, si queremos hacer el equipo, demostrar un RCM más confiable. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con un compresor de aire y notamos que hay una falla o un componente que le podemos agregar para que el equipo sea más confiable. ¿Eso va a ser respaldado por unos costos? Ah, ya, 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 ya. Ustedes. Por ejemplo, un filtro de su modificador de aire que nos lo traiga al compresor. Es que eso va a ser la respuesta. Por ejemplo, mira, cuando ya desarrolla todo esto, vas a agregar los modos de fallo. Y los modos de fallo uno va a ser probablemente el rediseño. Claro. Y el rediseño trae. Por ejemplo, el modo de fallo, en este caso, sería que exceso de humedad en el circuito neumático. Por ejemplo, y ahí no hay nada más que hacer que un rediseño que sería muy buena ejecución. El procedimiento de cómo se instala este elemento. Perfecto. Entonces, en el fractal, en el fractal, ustedes podrían generar el procedimiento de montaje de este elemento. Y obviamente podrían agregar, además, alguna tareita ahí asociada a la mantención que requiere de este elemento, que debe ser bastante básico. Claro, cambiar filtro. Pero entonces sí se puede hacer un rediseño. Sí, totalmente. El RSC me lo permite. Ya, profesor. Ya. Entonces, una vez que ya hayan desarrollado eso, dice, posteriormente deberán desarrollar la hoja de información y la hoja de decisión del activo que ustedes seleccionaron y hicieron la tarea. Van a tener que hacer la hoja de decisión de los ocho modos de fallo. Pero solo van a tener que indicarme a mí el detalle de una propuesta de actividad de mantenimiento del RSC. No de los ocho. Ahora, si usted me dice, profe, ¿sabe qué? Hicimos los ocho. ¿Cómo no le voy a poner los cien? ¿Ya? Y si están, obviamente, y cumplen con todo lo que uno espera, no podría no ponerle un cien. ¿Ya? Eh, pero como mínimo, ¿ya? A partir de lo mínimo, yo espero que desarrollen una propuesta de solución que puede aceptar, como comentaba Raúl, un rediseño, pero que me lo haya indicado el RSC, o un mantenimiento asociado a la sustitución cíclica, o ningún mantenimiento programado, lo que me indique el RSC. Finalmente, seleccione una tarea propuesta, dando énfasis a la planificación y programación de esta actividad. Recuerde especificar el procedimiento de la actividad a desarrollar. El proceso de planificación y programación, el próximo jueves, eh, Raimi le va, va a hacer hincapié en eso. ¿Ya? ¿Ya? De todas maneras, eh, iba a generar un videíto para que, de esta manera, ustedes tengan el video lo antes posible, y así pueden revisar cómo se desarrolla un, un, una planificación, y sobre todo una programación. ¿Ya? A partir de eso, está toda la estructura de lo que yo les voy a pedir como informe. ¿Ya? Eh, y, lo que no he mostrado, que, denme unos segundos, voy a mostrar una especie de, rúbrica, que, tururururum, déjenme colocarla por acá, que estamos usando una rúbrica como carrera, eh, de Pertina cuando los estudiantes tienen que hacer su presentación de defensa, su defensa en trabajo de título, en las asignaturas, ¿Ya? Porque, vamos a buscar aquí la de Vespertina Viña del Mar, por acá tengo una rúbrica, ¿No? Uru, 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 voy a buscar una, una buena, sí, porque después algún estudiante me dice, pero usted me gusta, y, y me había ido más o menos, no más en la presentación, ¿Por qué no eligió otro? No sé. Vamos a elegir aquí a uno de mis regalones, ¿Ya? que es, en este caso, Don Barío, ¿Ya? Las defensas que estamos realizando nosotros, ¿Ya? Tienen una rúbrica que hemos ido trabajando en conjunto con los compañeros, con mis compañeros de la otra jefatura, ¿Ya? 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 mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿Ya? En la empresa de transporte pasajero, ¿Ya? Y lo que le pedimos es que el mensaje cuando él va a hacer su presentación, ¿Ya? sea claro sea claro y convincente, ¿Ya? que nos deje cosas de forma implícita, ¿Ya? que todo lo resuelva, que todo lo indique, ¿Ya? Con con detalle, ¿Ya? Ese es el mensaje, también la estructura, claramente sigue una estructura solicitada, que es efectiva para la comunicación del mensaje, hay una abertura y cierre, muchachos, aquí es donde yo quiero que se empiecen a preparar, cuando terminen una presentación, muchas veces llegan a la diapositiva 20, y de repente esa era la diapositiva 20, eran las conclusiones, y se despiden y queda la pantalla en negro, ¿No? Agreguen al final una diapositiva en donde se agradece al público, ¿Ya? Y obviamente invitar a hacer preguntas, que es saludable hacer eso, ¿Ya? Un vocabulario y estilo, ¿Ya? El presentador mantiene vocabulario y estilo adecuado al contexto, no solamente en lo formal, sino que en lo técnico, ¿No? No, no vayan a salir en una parte, ¿No? Entonces aquí se le tiene que poner esta cosita dentro de la otra cosita, eso ya no, no sería, ¿Ya? Muy bien evaluado. Dígame. ¿Cuál es, cuál es el tiempo que dan para la tesis de la ingeniería? Para la final es 20 minutos. Ah, 20 minutos, igual que en el técnico. Sí, 20 minutos. Ya. O sea que hay que resumirlo lo que más se puede. Sí, al principio cuando tú partes, dices, hoy, porque 20 minutos no será mucho y después ya les pasó a ustedes que... No, a mí me pasó que era muy poco. Sí. Era demasiado poco tiempo. Sí. Practicamos como 20 veces para que no diera el tiempo. No, es totalmente así. Uno al principio, a muchos creen, profe, 20 minutos, voy a poder hacer algo en 20 minutos, pero a medida que van avanzando en las defensas, en las presentaciones, me dicen, profe, no puede ser un poquito más y no son 20 minutos. Hay que tener ese poder de síntesis. Después también hay puntaje por la propuesta corporal, por la voz, tratar de no usar una voz parejita que piénselo que lo están revisando profesores que son humanos y estar viendo y estar viendo una defensa de un trabajo o de un trabajo de título a las 7 de la tarde. Yo igual me puedo cansar y si me llega un alumno y se pone a presentar y me dice y me habla así, entonces me ha tocado retar dos alumnos que han estado en esa actitud. Ya los mandé nunca más sentado haciendo la presentación. Deje el computador por ahí y usted parado y lo habla y así hay cambios de tonalidad, hay cambios en la voz para motivar algo más, para indicar algo más. Es súper factible hacer eso. Hay que tener una relación con las diapositivas. No me vaya a parecer una diapositiva del organigrama y usted me empieza a hablar de la ubicación de la empresa. Tiene que haber una relación entre una cosa y otra. Las respuestas a las preguntas también ahí va a haber una nota y del material de apoyo de las PPT que se entregue el mensaje. Pero cuando se entrega el mensaje no es que yo tenga que leer todo en las PPT, en los slides, no debe haber tanto escrito, debe haber un gran título, un gráfico, una tabla y usted explica. Si me va a dar una clase de lo que es el Jack Knight, no, no, no me sirve la clase, usted tiene que venir y decir, mire, este es mi flujo de mi proceso productivo, estos son los activos que están presentes, aquí hay una una tablita con todos los activos presentes en la empresa y aquí está mi Jack Knight y mi Jack Knight me indica que en esta ISO de, en esta recta de ISO indisponibilidad de 5% de indisponibilidad está este equipo o la, la curva ISO, la recta ISO de, de 500 horas de detención está este compresor y ahí usted defiende esa etapa, ¿ah? Los diseños de los, de los, eh, de la misma slide que no sean tan, no, no sea un celeste y un blanco, ¿ah? Pueden buscar alguna figura como fondo de pantalla y escribir sobre ella, ¿ah? En, en este slide, eh, la, la tabla que, que no crean que si yo les dejo ustedes me dejan así, ¿ah? Y, y ahí uno tiene que leer y no se va a ver bien, ¿ah? Para eso no agreguen eso, hagan, podrían hacer un extracto, ¿ah? Profes que hacían mi ficha, ah, bueno, haga un extracto, entonces, usted corta ahí una, ¿ah? Y después, la grande y esa la muestra a los profesores y ahí se ve mucho mejor, ¿ah? Porque algunos tienen una ficha muy grande y yo le digo, oye, pero muestra extracto de lo, de la parte más importante de esa ficha, ¿ah? Eh, y texto de la diapositiva, el texto posee un estilo académico adecuado, redactado en tercera persona singular, modo impersonal, y no presenta falta de ortografía, posee numeración y títulos acortes, ¿ah? Y sin exceso de escrito, ¿ah? Entonces, con eso, ¿ah? Eh, de alguna manera, vamos, vamos a, eh, revisar su defensa, el, el trabajo escrito, también tiene su rúbrica, que se las dejé ahí en, en el mismo, en el mismo aula, ¿ah? Ahora, muchachos, eh, yo lo que, me gustaría hacer ahora es darle las cuentas de Fracta a cada grupo y lo que voy a necesitar que en el chat ya que en el chat me indiquen, eh, los integrantes, yo sé que hubo algunos estudiantes que me enviaron los grupos por chat, pero a algunos les faltaba alguna información, así que, eh, la idea es que le haga el grupo de inmediato y así les llega la cuenta, porque si no activan la cuenta en Fracta, en 48 horas, se bloquea esa cuenta, ya entonces, eh, para cerrar el día de hoy, me, me, van enviando, eh, mediante el chat, los nombres de los integrantes con su root y su correo, y así yo los voy tomando de acá y los voy copiando. Voy a empezar con el grupo de Amadiel que me envió, eh, ese listado el día de hoy, ya, y por mientras los demás van, van agregando ahí en el chat y así yo les voy diciendo, oye, ya está listo este grupo y, y, y voy a compartirles, eh, voy a ir compartiendo el Fracta, ah, así, van viendo cómo voy subiendo a los diferentes grupos, cuando entren a Fractal, ah, yo entro desde Google, por ejemplo, y pongo fractal.com, ah, o en el Google busco, pongo Fractal y me lo busca él, ah, me, genero, eh, me lo guiero y después me voy a la versión anterior, esa, la azul, usé, ah, no la negra, no la morada, la azul, ¿cómo le dijimos, Macro? Aprovechando que se salvaron de milagro, ah, la azul, la, la de Bordera, exactamente, ah, entonces aquí yo volví a entrar, ojo que, para estudiantes que van a querer desarrollar y hacer uso del Fractal para el próximo año, yo ya hablé con Fractal y en enero me van a borrar todo, todo esto, ya me va a quedar como nuevo, ah, pero, eso en enero, porque si lo hago ahora dejo la grande, porque todavía hay alumnos que están ahí, eh, desarrollando alguna actividad, entonces me voy a ingeniería de mantenimiento en Tract B, Berti, ¿no? Y voy a agregar al grupo de Amadiel que me envió en la mañana, en la mañana o, no sé, ni me acuerdo, pero sé que en algún momento me envió un mensaje, ¿no? Gracias. Y esta parte no la voy a grabar porque no...